Escuchen muy bien ustedes los participantes A ver, daremos inicio al módulo 1 Ya dije, gracias, sí, está bien Actualicé un poco la diapositiva Y agregue alguna información referente también al tema A ver, a ver, si me permite acá Bien, Diego, entonces, bienvenidos Acá al módulo 1 de diplomado en estudios de impacto ambiental Mi nombre es Diego Espino Soy magíster en ecología y gestión ambiental Con profesión de ingeniero ambiental Ya vengo desarrollando más de 7 años de experiencia En lo que son estudios de impacto ambiental y gestión ambiental Ya el módulo del que vamos a hablar Trata sobre los principios del desarrollo sostenible Y normas de gestión ambiental Ya va a ser una clase básicamente teórica Ya va a sentar las bases teóricas Referente ya al desarrollo que va a tener el diplomado en las siguientes semanas Bien, para ello, para ello siempre es importante Que nosotros que seguimos Este, el tema de ciencias ambientales Estudios de impacto ambiental Es conocer justamente el concepto de medio ambiente Ya, el concepto de medio ambiente A razón de ello Si se toma Estos, estas fuentes En las que se considera La conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo en 1972 Quien define el medio ambiente Como el conjunto Ya, de componentes físicos Componentes químicos Biológicos y sociales Bien, capaces de afectar De forma directa o indirecta En un plazo corto o largo Ya, a quienes A los seres vivos Y a las actividades humanas ¿No? El concepto nació ¿No? En Estocolmo en 1972 Bien Y bueno En la En Nuevo de 1978 Considera ¿No? El medio ambiente como La interdependencia Que existe entre los aspectos económicos Políticos Y ecológicos Ya Esto es importante Que sepan ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo aplican mucho Al momento de Efectuar estudios de impacto ambiental Y es justamente Determinar Cuáles son los componentes Del medio ambiente Por los cuales La actividad O el proyecto Va a afectar ¿Bien? Me indica que el componente Es el conjunto de qué Sí Pero el medio ambiente Es el conjunto de Componentes físicos Químicos Biológicos Sociales ¿Ya? Y que interacciones ¿Ya? Interactúan Se interrelacionan Entre ellos ¿Bien? ¿Para qué? Con el fin de que Genere efectos ¿Ya? Sobre los seres vivos O sobre las actividades Humanas ¿Bien? Ahora ¿Cuáles son Esos componentes ¿Ya? Si hablamos del componente Físico natural Hablamos del componente Abiótico ¿Ya? Los correspondientes A agua Aire Sueldo Clima ¿Ya? Los componentes físicos Y los componentes Naturales Como la fauna Flora Bacterias ¿Bien? Algo más detallado ¿Sí? Los factores abióticos Considerando ¿No? A todos Los autótropos Heterotropos Los desintegradores Etcétera Y los abióticos ¿Bien? Considerándonos Suelo Água Tierra Etcétera Ambos Constituyen El medio ambiente Constituyen Ya los componentes Por los cuales Van a ser afectados Van a ser Impactados Por nuestro proyecto O actividad ¿Bien? Hay que considerar Sí que La gestión ambiental De un proyecto Se enfoca Principalmente ¿A qué? Al consumo De recursos Y a la generación De los aspectos E impactos Ambientales ¿Ya? Estos Los aspectos Cuando hablamos De aspectos De impacto Cuando escuchen El concepto De aspecto ambiental Siempre asócienlo Como la Causa ¿Ya? Causas ¿Sí? Y el impacto Como los Efectos La relación Que tiene Son Causa Efecto ¿Bien? Causa Efecto ¿Bien? Entonces La gestión Ambiental Que nosotros Enfocamos En un proyecto Al momento De realizar Un estudio Impacto Ambiental Nos Este Priorizamos En la Identificación Adecuada Y eficaz De estos Aspectos Ambientales Provenientes ¿No? De las actividades Que podrían ocurrir ¿Para qué? Para que nosotros Evaluemos El impacto Que van a ocasionar Esos aspectos Esos impactos Perdón De Tal que Estos impactos Puedan determinarse Si son positivos O negativos ¿Ya? Y que tan significante Son altos O bajos Ya Es la Vinalidad ¿Si? El medio ambiente También Más allá De considerar Los medios Bióticos Abióticos También Considera El tema Social ¿Ya? El factor Social El factor Social Enfocado ¿A qué? A las tradiciones A los aspectos Socioeconómicos ¿Si? Nos indica Miren Que el ambiente Social Lo también Llamado Entorno Social ¿Si? Está conformado Por las condiciones De una persona Bien Es el lugar Donde los individuos Se desarrollan En determinadas Condiciones ¿De qué? De vida Trabajo Economía Nivel de ingresos Nivel de educativo De comunidad Que vive ¿Ya? Al momento De cuando Ustedes realizan Un estudio Impacto Ambiental En la parte Social Se describe Todo eso ¿Ya? Se describe Todo eso ¿Qué actividades Económicas Presenta? ¿Cómo está El nivel De salud De la población Al cual Está siendo Afectada El proyecto El nivel De educación Por ejemplo Mortalidad Etcétera Bien Ahora miren Vamos a tocar Brevemente El marco Normativo Institucional Ambiental ¿Ya? Todo el marco Normativo Nace En 1945 ¿Ya? Con la Carta De las Naciones Unidas En el que Establece ¿Sí? En el que Establece Un tratado Internacional Ya que Codifica Principios Básicos De las Relaciones Internacionales Ya de Igualdad Soberana Entre los Estados Si Esto nace ¿No? Después de la Segunda Guerra Mundial Y todo eso Bien En 1972 Club Roma Ya Lanza Un artículo En el que Hace mención A los límites Del crecimiento Donde Desarrolla ¿Qué cosa? ¿Sí? Que ellos Mencionan Que el agotamiento De los recursos Es debido Al crecimiento Descontrolado De la población Bien En 1972 Bueno Se da la Conferencia De las Naciones Unidas Sobre el medio ambiente ¿No? Esto fue Muy famoso Este En la famosa Conferencia ¿No? Que vimos ¿No? Introduce el concepto De medio ambiente Bien Así Continuamente Durante los años En 1975 Y otra vez El Club Roma Establece ¿No? La humanidad Encrucijada Advierte ¿No? Las desigualdades De los procesos De desarrollo Y progreso De los continentes En 1986 La ONU A través De la declaración Sobre el desarrollo Del derecho Al desarrollo ¿Sí? Hace hincapié En que los derechos De los ciudadanos ¿Sí? Hace hincapié En que los derechos De los ciudadanos ¿Sí? Especialmente Desfavorecidos Va a mejorar ¿Sí? O dicho modo Al progreso Dice No se puede perder Vista el derecho Fundamental Inalienable Del individuo Bien En 1987 Se da ¿No? La comisión mundial Para el medio ambiente Y desarrollo Bien En el 87 Igual 27 de febrero Se da la declaración De Tokio En donde Se establecen Los campos De actuación Sobre el desarrollo Sostenible En 1989 El protocolo De Montreal El famoso protocolo De Montreal En el que Ya se establece En una restricción Del uso De las sustancias Que agotaban ¿No? La capa de ozono En 1991 ¿No? El Club Promo Igualmente Establece El informe El consejo ¿Sí? Donde se refiere Es precisamente Al concepto De desarrollo Sostenible Bien Así Continuamos En 1992 Se da El convenio Marco De las Naciones Unidas ¿Ya? Sobre cambio Climático ¿Sí? Aquí por ejemplo En este convenio Que dice No establece Que deberán Proteger El sistema Climático En beneficio De las generaciones Presentes Y futuras ¿Ya? Quiero que Vean bien Esta trayectoria Histórica Que se establece Miren Desde 1972 En 1992 Igualmente ¿No? Se está La conferencia De la ONU ¿No? Sobre el medio ambiente Y cumbre la tierra ¿No? De que es El río de Janeiro En 1995 Se da La declaración De principios Relativos A los bosques Bien En el 97 El protocolo De Kioto ¿No? El protocolo De Kioto En el que establece O bueno Hacía que Exista Un compromiso De los países Para la reducción De sus De sus gases De efecto invernadero ¿Bien? En el año 2000 La declaración Del milenio ¿No? Básicamente Reafirma Las consideraciones básicas De las Naciones Unidas ¿Ya? Así como el papel Principal de la institución De la mejora De la vida De la humanidad En el 2002 La declaración De Nueva Delhi ¿Ya? Aquí Se elaboró Los principios Relativos Al derecho Internacional Sobre el desarrollo Sostenible ¿Ya? Remitiéndolo ¿No? Antes a la cumbre De las Naciones Unidas Y todo ello El 26 de agosto Del 2002 La ONU ¿No? Se da Igualmente La conferencia De Johannesburg En el 2012 ¿Sí? Río más 20 Ahí ¿No? Ahí se da Como un seguimiento ¿No? De todos los compromisos Anteriores Mencionados De cómo se iban Incrementando ¿Ya? Y qué tan eficientes Éramos como países ¿No? Para poder Luchar contra el cambio Climático En el 2015 Ya se da La Asamblea General Sobre transformar Nuestro mundo ¿No? La famosa agenda 2030 ¿Ya? El 2015 El Acuerdo de París ¿Sí? El famoso Acuerdo de París Donde reemplaza ¿No? El protocolo de Kioto ¿Bien? Y mantener ¿No? Este El aumento De la temperatura Por debajo De los dos grados ¿No? Si se mantenía Ese acuerdo ¿Bien? Y bueno El último ¿No? Este La famosa Cod 28 Que se realizó ¿En dónde? ¿No? Se realizó En ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe? Realizó En Dubái ¿No? En Dubái ¿Sí? Esta conferencia La Cod 28 En Dubái Fue algo Con gran expectativa Porque A partir de esta conferencia Ya se quería Iniciar Con la eliminación Del uso De los combustibles Fósiles ¿No? Y qué interesante ¿No? Realizarlo en Dubái Un país Sumamente petrolero ¿No? Sin embargo Detectaron ¿No? Que en las reuniones Que se llevaba a cabo En la COP En el Cod 28 Habían Bastantes Infiltrados Por así decir ¿Ya? Activistas Pro Pro Combustibles ¿No? ¿Sí? Lo que Dificultaba Llegar a un acuerdo ¿Ya? De este De este De este De este Abandono ¿No? De combustibles Fósiles Y Que los países Opten Por energía Renovable Bien ¿Cuáles son Bueno Las principales Conclusiones Que estableció Esta COP Ahí está Ahí la puse Ya están Uno Miren El objetivo Al 2030 ¿No? De aquí ¿Cuántos? Seis años Triplicar La capacidad Global De energía Renovable Y reducción Del carbón Acelerar La disminución Progresiva Del uso De energía Basada En carbón Cero Emisión Y avanzar Hacia sistemas Energéticos Con emisiones Meta Cero A nivel Mundial El abandono ¿No? Los combustibles Fósiles Dejar de utilizar Combustibles ¿No? En sistemas Energéticos De manera justa Y ordenada Indica Desarrollo De tecnologías Limpias Reducción De los gases Distintos Al CO2 ¿Cuáles son Aquellos? Como el metano Principalmente Y lograr Un transporte Sostenible ¿No? Sabemos que El parque Automotor Es uno De los principales Fuentes De emisiones De gases De efecto Invernal Bien Estos fueron Bueno Los compromisos ¿Qué tan eficientes Serán ¿No? Durante los Siguientes Años Que se Tengan Que Implementar ¿No? En todos los Países A nivel Mundial Bien Muchachos Entonces Miren Hablamos ¿No? De la De los Conceptos De Ambientes Sus componentes Cíticos Este Biológicos Sociales Hablamos Un poco De la Trayectoria Histórica ¿No? Que se Tenía Respecto A la Preocupación A nivel Mundial Sobre El impacto Negativo Que tienen Nuestras Actividades Bien Ahí Este Más Adelante Vamos A enfocarnos Un poco Más También Respecto Al desarrollo Sostenible Y Hablaremos Un poco Este De las De las De la Ahí De los De las Conferencias Reuniones Asambleas ¿Ya? Ahora Vamos a Enfocarnos Un poquito Ya Al marco Normativo E institucional ¿Ya? El tema De Los estudios De impacto Ambiental Y Es Siempre Siempre Conocer Ya Las Normas Conocer Las Leyes Bien Es Un sustento Bastante Bastante Importante Ustedes Como Profesionales Que Estén Siguiendo Este En el estudio De impacto Ambiental Conocer Las Normas ¿Ya? Es por ello Que nace ¿No? El sistema Nacional De gestión Ambiental El sistema Nacional De gestión Ambiental Quien lo rige Básicamente Es el Ministerio Del Ambiente ¿Ya? El Minam Y establece ¿No? Las pautas Los enfoques De la gestión Ambiental Nacional ¿Ya? Y bueno La implementación De vida ¿No? De la política Ambiental Nacional Y todo ello Aquí Es importante Considerar Que el sistema Nacional De gestión Ambiental Engloba ¿Si? 6 subsistemas ¿Ya? Aquí en imagen Vemos Si A ver Si alguien Indica Cuál es la que Falta Sería genial A ver O están todas Vamos a ver Ajá No Si falta Podríamos incluir Una más A ver El CIA ¿No? El sistema Nacional De evaluación De impacto Ambiental Cuyo Ente Rector ¿Quién es? Es el Minam A ver Acá vamos a Cambiar de color Es el Minam ¿Ya? El CIA El Sistema Nacional De Información Ambiental Igualmente Su interrector El Minam El Sistema Nacional De evaluación Y fiscalización Ambiental Interrector OEFA El Sistema Nacional De gestión De recursos Hídricos Aquí Si El Interrector Es el Mirati Ah no Perdón Es la Autoridad Nacional Del agua No Escrita Al Mirati Y el Sinampe Ya el Sinampe Que es El Sistema Nacional De áreas Naturales Protegidas Cuyo Interrector Es el Cernau Bien Este CIA Interrelaciona Con cada Uno De ellos Bien El Ministerio del Ambiente Es Quien Es El Ente El Organismo Rector De todo El Sistema Nacional De Ambiental Así Como De la Política Ambiental Nacional Bien Fue creado El año 2008 Mediante Decreto Supremo Acá Mediante Decreto Supremo D. 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 Establece Su Organización Función Cuando Nace El Ministerio del Ambiente Se Deroga El Consejo Nacional Del Ambiente El famoso CONAN Se Escuchaba Que Regía Antes Años Posteriores Al 2008 Era El CONAN Quien Establecía La Política Ambiental El Ministerio Del Ambiente Entonces Se Establece Como Único Organismo Adscrito Pero Único Organismo Para Que Establece La Política Nacional Y Sectorial Ambiental Bien Y Bueno Con Todos Los Organismos OEFA Este CERNA Bien Aquí Entender Que La Ley Del Sistema Nacional Ya De Evaluación Impasto Ambiental Decíamos ¿No? Su Ente Rector Es El Ministerio del Ambiente Si No Se Confunda Algunos Que Piensan Que Es El Que Nace ¿No? El Rector El Servicio Nacional De Las Administraciones Sostenibles Este Se Enfoca Principalmente A la Evaluación Ya De Estudios De Impacto Ambiental Semidetallados Y Detallados Al Igual Que Bien 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 Ya Se Va A Detallar Miren El CIA Si El CIA Mediante Su Ley 27446 Ya Crea El Sistema Nacional De Evaluación De Impacto Ambiental Como Un Sistema Único Y Coordinado ¿Para Qué? Para La Identificación Prevención Supervisión Control Y Corrección Anticipada De Que De Los Impactos Ambientales Negativos Derivados De Nuestras Acciones Ya Expresados Por Medio De Proyectos De Inversión Bien El Establecimiento Bueno De Un Proceso Uniforme Que Comprende Requerimientos De Etapas Y A Si Aquí Bueno Acá Un Poco De Normativa Para Que Pueda Utilizar Ya Hacemos Mención Acá Enfocamos A A Las Normas Que Aplicamos Generalmente En Los Estudios En Paz Los Estándares De Calidad Y Los Límites Máximos Permisibles Estándares De Calidad De Agua Aire Ruido Sueldo Ya Y Los Límites Máximos Permisibles Dependiendo Del Sector Que Podría Estar Afectar Si La Ley Forestal Y De Fauna Silvestre No La Conservación Pueda Diversidad Biológica La Estrategia Nacional De La Diversidad Biológica Hablaremos Un poco De esto Adelante Bien Este Que Más La Actualización De La Lista De Casificación Y Categorización De Las Especies Amenazadas De Fauna Silvestre Si Esto Que Lo Empleamos Cuando Identificamos Nuestras Especies De Fauna Dentro De Nuestro Ámbito De Influencia Directa Y Debemos Determinar Si Están Dentro De Esta Lista Al Igual Que Las Especies Amenazadas De Flora Si El Reglamento CITES También La La Cuando Si Tienen Algún Estudio Impacto Ambiental Que Está Derivado Al SENACE Si Y El SENACE Va Ver Que Sus Medidas De Manejo Ambiental Enfocadas En Mitigación Prevención Tengan Ya Relación O Ayuden A que A la Implementación De Esta Ley A la Ley Marco De Cambio Climático Tengan Ayuda A la Implementación De La De Este De La Estrategia Nacional De La Biológica Etc Y También De No Que De Repente La Construcción De Una Carretera Va A Afectar No Sé Una Falla Geológica Etc Que Medidas De Manejo Ambiental En Cumplimiento De Esta Ley Del Sistema Nacional De Gestión De Riesgo De Desastros Bien Ahora Ustedes Se Preguntarán Con Tantas Normas Que Podemos Ser Tener Cómo Podemos Saber O Donde Hay un Lugar Donde Pueda Tener Esas Normas También Alcanzo Ya Por Por Experiencia Si Pueden Ustedes Particularmente No Generarse No Bajarse Las Normas Ordenarlas En Carpetas Sin Embargo Hace Poco El Senace Abrió Esta Este Link Ya Este Bien Les voy a Copiar Al Chat Bueno Donde En General Establece Una Biblioteca Normativa De Certificación Ambiental Si Chicos Espérenme Un Momentito Por Fájeme Cinco Minutos Donde Bis Gracias. Bien, chicos, perdón, perdón, me percance. Bien, miren, esta es la Biblioteca Norma de Normativa de Certificación Ambiental del CENACE, en donde establece todas las normas ambientales generales aplicables al CENACE, las sectoriales o las normas transsectoriales. Ya, esta nos va a permitir ayudar a identificar las normas que puedan aplicar al proyecto de inversión por el cual yo esté realizando un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, las normas generales, aquí establecen disposición para el registro de las certificaciones ambientales, el código del medio ambiente, pero bueno, esto se encuentra derogado, como acción acá, aunque puede servir como referencia histórica. Bien, está, por ejemplo, la primera actualización del listado de inclusión en proyectos de inversión pública. Esta, ¿no? Esta la van a escuchar muchas veces. Sí, y miren, esta es la última que salió, fue el 12 de octubre, la última actualización, en donde considera proyectos o incrementa proyectos para el sector salud. Ya, una vez, en qué módulos, no me equivoco, es en el 3 o 4, se va a explicar a mayor detalle este tema, ya, de la resolución ministerial. A la que hace referencia esta región ministerial del Minado, ya, de los proyectos que están sujetos al Sistema Nacional de Igualdad y Impacto Ambiental. Cuando vean los proyectos que están englobados o detallados en esta resolución, indica, ya, indica que estos proyectos pertenecen al CEIA, por lo tanto, requieren todo el proceso de la certificación ambiental. Bien, entonces, aquí, igualmente, les dejo un enlace para que puedan y lo detallar. Bien, continuamos. Ah, acá. Ah, se perdió. Otra vez. Ah, acá. Ahí está. Bien, entonces, como les mencionaba, conocer la normativa es muy importante, ya. ¿Qué normativa es, en específico, digamos, general, conocer si vecinos, digamos, están iniciando estos estudios de impacto ambiental? Es el Sistema Nacional de Igualdad y Impacto Ambiental, estos modificatorios. Eso es muy, muy, muy importante. Bien. Y, bueno, la resolución ministerial que les hice mención también, es importante. Y, bueno, de ahí a las complementares de la Ley General del Ambiente, ya, que saca principios, o este sistema del CEIA saca principios de la Ley General del Ambiente, para poder saber. Bien. Hablamos de la gestión ambiental. Ya. A ver. Mire. Esta nos indica. Que cada una de las actividades que realiza el ser humano, influye en el medioambiente. Sí. Sea en mayor o menor medida. Cada una de las actividades. Bien. Tomando en cuenta que puede ser de forma negativa o positiva. Sí. Porque un impacto ambiental, sabemos que puede ser positivo o negativo. Como parte del objetivo de la gestión, se encuentra el poder disminuir todo, ya, lo que pueda producir consecuencias negativas. Bien. La gestión ambiental nos dice que es la estrategia o plan de actuación, por lo que se intenta organizar toda la serie de actividades humanas. Acá algo importante que quiero explicarles. Bueno. Cuando nosotros realizamos gestión, ¿sí? Gestión. Nos enfocamos, tal vez, en un sistema. Ya. En un sistema. En un sistema de gestión. Gestión, como decía ahí, es una serie de actividades. ¿Sí? Las actividades que realizamos, ¿para qué? Para lograr determinados objetivos. Bien. Determinar lograr determinados objetivos. Pero cuando nosotros realizamos estas actividades, ya lo hacemos en base a requisitos. Si, nosotros no realizamos gestión ambiental, ya porque se me ve la pena. Realizo para lograr objetivos en base a estos requisitos. Ahora, ¿qué tipos de requisitos hay? Tenemos cinco tipos. O podemos englobar de cinco. Están los requisitos legales. Ya. Requisitos técnicos. Perdón. Requisitos organizacionales. Requisitos del cliente. O requisitos normativos. Los requisitos legales es fácil. ¿No? Es todo lo que hablamos. ¿No? La ley de señal, legenda del ambiente, estándar de calidad ambiental, límites máximos permisibles, decreto supremo, resoluciones ministeriales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Hay un decreto supremo, ¿no? Del Ministerio de Vivienda, en el que establece límites máximos permisibles para aguas residuales domésticas tratadas, ¿no? Para el efluente. ¿Sí? Una serie de parámetros que hay que cumplir. Entre ellos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, está aceite cigrata, que debe ser 20 miligramos por litro. Es un requisito legal. ¿Bien? Que una planta de aguas residuales domésticas debe cumplir este requisito. La característica propia de los requisitos legales, ¿sí? Es que son mínimos, es de cumplimiento mínimo y cumplimiento obligatorio. ¿Bien? Los requisitos legales son de cumplimiento mínimo obligatorio. Son los primeros que doy cumplir. ¿Ya? Ahí hay también la importancia de conocer las normas, las leyes. ¿Por qué? La actividad que realice yo en gestión ambiental también va a estar enfocada a eso. ¿Bien? Los requisitos técnicos los requisitos técnicos que serán ¿no? Los que establecen ¿sí? Este ciertas ciertas por ejemplo normas ¿sí? Por ejemplo ahí ¿no? De los FPs por ejemplo ¿no? Me indica ¿sí? Que este por ejemplo en una para que yo me exponga a gasplot tengo que utilizar un respirador específico para ese tipo de gas ¿ya? Este es por ejemplo un requisito técnico ¿bien? Un requisito organizacional estos son los que establecen la misma organización las mismas empresas puede suceder ¿no? Que una planta de tratamiento A puede establecer 6 horas laborales ¿bien? Y una planta de tratamiento B una empresa B puede establecer 7 horas laborales ¿ya? por circunstancias de repente la ha puesto 6 no sé porque mis operadores se ponen mucho al ruido no se ponen al ruido etc ¿ya? Pero ambas tienen los mismos beneficios laborales por ley ¿no? Ustedes saben que el mínimo de horas por ley es 8 horas ¿no? Perdón el máximo de horas es 8 horas pero ambas organizaciones establecen 6 y 7 pero eso no excluye de los beneficios ¿no? que podría tener el trabajador ya una organización no puede ir por encima la ley ¿ya? pero bueno establece 6 horas 7 horas pero sus mismos beneficios esto por ejemplo es un requisito organizacional los requisitos del cliente ¿sí? ¿qué sucede? ¿no? imaginemos ya que una empresa ya seguimos con el ejemplo de la planta de tratamiento una empresa ¿no? que tiene su planta de tratamiento y quiere vender ¿no? su trabajo en el extranjero ya y el cliente que está en el extranjero le dice muy bien mira tú quieres estar acá tú quieres tratar mis aguas residuales domésticas pero quiero que me cumpla ya con 15 miligramos por litro de aceites y grasos yo sé que en tu país es 20 pero yo quiero 15 entonces ahí le está estableciendo un requisito del cliente ¿bien? y requisitos normativos todos los requisitos que se establecen en las normas ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental 9001 45 mil 27 mil etc ¿ya? ahora yo les pregunto un estudio de impacto ambiental ¿qué tipo de requisitos serían? pueden escribir los chicos por el chat o levantando el mic un estudio de impacto ambiental ¿qué requisitos serían? sí Felipe es legal es legal ¿no cierto? muy bien es principalmente legal es un requisito legal ¿ya? esto hace a ver acá si esto hace que los estudios de impacto ambiental sean mínimos obligatorios las medidas de manejo ambiental que yo establezca en mis estudios de impacto ambiental va a ser ¿no? que al momento de ejecución del proyecto no cumplan con la norma igualmente y logre una gestión para cumplir mis objetivos ¿ya? ¿si? entendí alguna duda si tiene alguna duda consulta en este en este tema para tal vez poder ampliar ampliar ¿si? continuamos entonces ¿ya? a ver vamos a hablar chicos ¿si? sobre un poco el marco conceptual del desarrollo sostenible si este tema del desarrollo sostenible también tiene toda historia ¿no? ya veíamos en la primera parte ¿no? cómo cómo iba evolucionando el tema de los tratados de los acuerdos de los conceptos ¿no? diferentes estudios diferentes grupos que establecían ciertos aspectos a considerar ¿no? para que ya miren desde qué año después de la segunda guerra mundial ¿no? cuantos años ya pasó y aún ¿no? ya estamos viviendo prácticamente las consecuencias del cambio climático ¿no? a razón de nuestras actividades bien empezamos con este tema de la declaración de Estocolmo ¿ya? la declaración de Estocolmo es el primer acuerdo programático internacional en el que se conectan los derechos humanos con la protección del medio ambiente ¿sí? en 1986 se da la declaración de la ONU sobre derecho al desarrollo bien ¿en dónde? perdón chicos por ruido de fondo ¿ya? este el derecho a los ciudadanos especialmente desfavorecidos aspirar mejorado dicho de otro modo al progreso ya no se pueda perder de vista el derecho fundamental e inalienable eso ¿no? indica ¿no? que ya el derecho al desarrollo debe igualitario para todos los seres humanos ¿sí? y el informe de burla ¿no? aquí bien ya establece el concepto ¿no? aquí ingresa el concepto de desarrollo sostenible aquel que satisface necesidades del presente sin comprometer ¿no? a la de las generaciones futuras bien este informe si se define por primera vez ¿no? el término de desarrollo sostenible introduciéndolo en el contexto ¿no? del máximo nivel de la política internacional y donde se elaboró una serie de propuestas ¿sí? en 1987 se da la declaración de Tokio ¿qué dice? ¿no? en el anexo uno del informe de burla presenta una propuesta del derecho ambiental administrativo elaborada ¿no? por la comisión jurídica ¿sí? y está compuesta por los principios de deberes y derechos generales este aquellos relativos a los recursos naturales y a las interferencias ambientales a la responsabilidad de los estados a la regla pacífico de controversia ¿no? bien en el 89 ¿no? lo mencionábamos el protocolo de Montreal bien perdón ¿sí? donde ¿no? este por el uso ¿no? de los CFC principalmente los clorofurocarbonados se detectó ¿no? que eran los principales causantes ¿no? de la disminución de la capa de ozono en 1992 se da el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático bien adoptada ¿no? en el 92 y entró en vigor en el 94 y ratificada por 195 países ¿sí? Perú también ratificó este convenio la convención reconoce la existencia de problemas del cambio climático ¿sí? y establece como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera ¿bien? igualmente ¿no? en esta convención en el 97 los gobiernos acordaron incorporar una división al tratado ¿no? conocida como el famoso protocolo de Kioto y que cuenta con medidas más energéticas ¿sí? dicen ¿no? que en diciembre de 2015 se estableció el primer acuerdo global legamente vinculante en relación al cambio climático ¿no? el acuerdo de París que fijó el objetivo en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius claro que quedó en acuerdo ¿no? recuerdan o tengan en cuenta que el otro año ¿no? el 2023 fue como uno de los años más calurosos ¿no? de la historia de la humanidad e incluso creo que la historia claro de la historia de la humanidad ya este y piensen que este año tal vez se pueda volver a superar estos récords de temperatura máxima que llegamos ya a la cumbre de la tierra declaración de río sí acá supone ¿no? esta declaración supone supone ¿qué cosa? la definición de la consagración del objetivo del desarrollo sostenible bien como un principio fundamental que ha de guiar las políticas y normas dirigidas a la protección del medio ambiente igualmente ¿no? se da el convenio sobre la diversidad biológica bien fue adoptada esta cumbre con la meta de lograr la conservación de la diversidad biológica mediante ¿no? uso sostenible ¿no? de los componentes ¿no? de los recursos genéticos en el 92 se da la cumbre de la tierra bien es una aportación jurídica indispensable ya que partiendo del examen de los problemas a los que debe hacer frente la comunidad internacional y los medios con los que propone hacerles frente ya indican ¿no? la necesidad es pues pensar mundialmente y actuar localmente bien esta cumbre de la tierra estableció una serie de principios genéricos ya entre ya está la protección del hombre bien en donde indica ¿no? que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible bien la soberanía de los estados indica que los estados tienen el derecho soberano a aprovechar sus propios recursos y la responsabilidad de desvelar que sus actividades no causan daños al medio ambiente igualdad hombre-mujer ¿no? en donde establece el papel fundamental de las mujeres en la ordenación del medio ambiente y su desarrollo el arreglo pacífico y controversia si los estados deberán resolver prácticamente todas sus controversias sobre el medio ambiente ¿qué tipo de controversias pueden surgir? principalmente entre los países respecto al medio ambiente es por ejemplo en cuencas hidrográficas ya muchas veces compartimos cuencas hidrográficas nosotros compartimos cuencas ecuador colombia brasil ya o como digamos nosotros en la minería ilegal porque afecta la amazonía o el madrillo y esa agua como afecta o llega a brasil como como les impacta ellos ¿no? entonces ahí hay que evidenciar o verificar cuál sería la mejor forma de caminar ¿no? estas actividades para que no tengamos un efecto que trascienda nuestras fronteras ¿bien? el de buena fe y soleidad de cumplimiento de obligación ¿ya? en la aplicación de los principios consagrados como esta declaración el de participación ciudadana ¿bien? el de la eficacia jurídica de las normas ambientales el de regulación en materia de responsabilidad el de prevención de daños transfronterizos ¿no? también de lo que ya mencioné el de principio de precaución ¿ya qué nos indica? con el fin de proteger el medio ambiente los estados deberán aplicar el principio de precaución cuando haya peligro de daño grave irreversible la falta ¿no? de certeza absoluta no será razón para postergar la aplicación de medidas que permitan es la mitigación o prevención este principio de precaución se establece tanto en la ley del CEIA en la ley de comunidades del ambiente ¿ya? es importante considerarla nosotros como profesionales al momento de que tardes estamos nuestras medidas de manejo ambiental ¿si? es importante considerar ¿no? esa falta de certeza científica ¿no? absoluta ¿bien? siempre hay que manejarlo a nivel tal vez de probabilidad ¿ya? o entendiendo que el impacto ambiental va a ocurrir ¿si os? ¿bien? para que nosotros podamos establecer de mejor manera nuestras medidas de prevención bueno el de el principio del de quien contamina paga ¿no? es ya un principio bueno que está quedando relegado ¿si? este o la famosa de economía del final del tubo ¿no? en donde bueno si yo como empresa voy a generar residuos insiliados agua residual ¿no? bueno lo dispongo donde se me hagan no voy a pagar una compensación ¿no? pero de repente ¿no? tal vez pero el daño ya está hecho ¿no? entonces digamos desde el principio ya no debe ser tan popular digamos que debe ser aplicado ¿bien? la información y consultas previas ¿si? algo que se viene implementando bastante ¿no? que exige bastante también el final las consultas previas las reuniones de participación ciudadana ¿ya? la comunicación del proyecto antes de su ejecución ¿si? por así entre comillas por así decir licencia social es muy importante ¿ya? es muy importante ¿sí? bien vemos un pequeño video desarrollo desarrollo sostenible todo el mundo habla de ello pero ¿qué significan exactamente estas dos palabras? dediquemos dos minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible la idea surgió a finales de los 80 como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta con la globalización la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes ¿cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura? ¿atención sanitaria? ¿educación? ¿cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? la solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo o más bien una variación del modelo tradicional a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible el término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos de la cumbre de la tierra de río de janeiro desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas ¿les parece algo abstracto? dígamoslo de otro modo desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos ¿y dónde se logra la sostenibilidad? justo aquí donde se cruzan los objetivos económicos responsabilidad social y la protección ambiental quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental igualdad social y éxito comercial pues la respuesta es sí y no sólo eso sino que el desarrollo sostenible genera valor así modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen sólo lo necesario permita ahorrar materiales y reducir los costes de transporte prestar atención a los empleados mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050 supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa como puede ver el desarrollo sostenible afecta a todo cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas sociales y ambientales y se han comprometido a marcar la diferencia las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es en una palabra sostenible qué importante desarrollo sostenible igualmente en la agenda 21 el programa de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible la agenda 21 es un instrumento de eficacia jurídica no vinculante en el que se promueve la planificación integrando aspectos sociales económicos y medioambientales para qué que sea la base del objetivo de lograr el desarrollo sostenible estos son más de 800 páginas dividido en 40 capítulos pretende orientar a los responsables principalmente o los gobiernos sobre sus objetivos de actividades y medios emplear en cada área de actuación acá también nos establece el convenio sobre la diversidad biológica para la conservación de la biodiversidad uso sostenible sus componentes el convenio se funda de acuerdo global para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica recursos genéticos especies ecosistemas bien en 1995 se da la declaración de los principios relativos a los bosques ya todo lo que menciono está en base a los desarrollos bien igualmente es un documento de las naciones unidas bien indica principalmente en que todos los países ya en especial países desarrollados deberían esforzar por reverdecer la tierra mediante la recortación y la conservación forestal y eso es fundamental hay que entender que también una de las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional la deforestación y los incendios forestales y en 1997 el protocolo de Kioto ya lo mencionábamos en donde se proporciona mecanismos que alentaran la inversión proyectos que no sean nocivos para el medio ambiente y reducir de tal forma emisiones de gases que producen el efecto invernadero a la declaración del milenio el año 2000 la asamblea general de las naciones unidas estableció ocho objetivos de desarrollo sostenible la sobre ahí aprobada una declaración de principios en la que se reafirma en los considerados y como papel principal de esta institución mejorar las condiciones de vida de la humanidad bien ¿cuáles eran esos objetivos? erradicar la pobreza educación básica para todos igualdad reducción de la mortalidad infantil mejora la salud lucha contra las enfermedades asegura un ambiente sano bien y bueno en el 2002 se estableció la declaración de Nueva Delhi esta esta es la declaración de Nueva Delhi se actualizaron ahorita vamos a ver la declaración de Nueva Delhi en donde la asociación de Derecho Internacional elaboró principios relativos al Derecho Internacional sobre el Desarrollo Sostenible bien bueno en el 2002 se estableció la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible de Johannesburg en donde su objetivo principal es la cumbre de la aplicación de los principios establecidos en Río en la ejecución de las políticas concretas bien en Río más 20 en 2020 ¿no? ahí estableció un seguimiento ¿no? cómo se iban implementando esos principios que venían ya viniendo desde años anteriores en el que bueno se encargó proponer un conjunto de este objetivo de desarrollo sostenible para septiembre del 2014 ¿sí? para ello que el 2015 ¿no? en Nueva York se estableció ¿no? la agenda 2030 ¿sí? es una guía para construir el futuro que queremos ¿no? no dejando a nadie atrás mencionado ¿sí? ahí establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible veamos acá un pequeño video de otro la humanidad se enfrenta a numerosos desafíos para conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar en el año 2000 Naciones Unidas adoptó ocho objetivos para satisfacer las principales necesidades de los más pobres 15 años después 193 países aprobaron la agenda 2030 que plantea los objetivos de desarrollo sostenible un nuevo horizonte con los ritos más importantes para los seres humanos durante los próximos años se trata de 17 ambiciosos objetivos que precisan la colaboración de la sociedad civil y los sectores público y privado cuyo éxito significaría un mundo más igualitario y habitable la erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana universalizar el acceso a servicios básicos como agua el saneamiento y la energía sostenible apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación inclusiva y el trabajo digno fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando comunidades y ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible reducir las desigualdades en el mundo especialmente las de género cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz y desarrollo sostenible si entre personas gobiernos y empresas conseguimos que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible haremos del mundo un lugar más próspero para todos 17 objetivos de desarrollo sostenible algo importante a considerar cuando estudiar la ISO 14.000 por ejemplo la 14.001 o la ISO en general ahí hizo como organización de estandarización saca estándares justamente para ayudar a que esos objetivos de desarrollo sostenible puedan implementarse a nivel mundial para que las empresas puedan cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible bien el 2015 el acuerdo de París no aquí bueno cuál era la meta en específico en específico mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados ya y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5 bien el acuerdo de París del 2015 y este bueno estableció una contribución nacional mecanismo indicado para definir metas de mitigación y adaptación ya Perú presentó su plan nacional de adaptación en la contribución nacional presentada en septiembre del 2015 bien posteriormente bueno se va a la agenda de acción a distra ya en donde expresa un acuerdo mundial en términos de financiamiento del desarrollo sostenible ya sea público o privado identifica ciertas esferas intersectoriales donde deben concentrar los esfuerzos bien a través de que a través de una prestación de protección social y servicios públicos esenciales ya a una ampliación de los esfuerzos para poner fin al hambre y a la malnutrición a la separación de carencias en materia de infraestructura promoción de la industrialización inclusiva y sostenible generación de empleo pleno y productivo y trabajo deceno ya para todo bueno promoción de las micro pequeñas medianas empresas protección de los ecosistemas y promoción de las sociedades pacíficas inclusivas bien esta agenda incluye referencias tanto a la movilización de recursos financieros como internacionales ya sean públicos o privados bien entonces como nos acercamos al desarrollo sostenible bien miren indica que el camino hacia el desarrollo sostenible de un país debe estar impulsado por la voluntad política de nuestros líderes principalmente ya la ODS dice además de incidir en acciones de lucha contra la pobreza extrema desnutrición carencia etcétera verificará que el Perú trabaja transversalmente con los gobiernos subnacionales y los demás actores no está tal generalmente miren por ejemplo esa nació cuando en el a ver protocolo Perú ratifica el convenio sobre la biodiversidad biológica lo ratifica entonces como hace para que pueda ir ¿no? ese convenio esa a los gobiernos subnacionales ¿no? gobiernos regionales provinciales etcétera ¿sí? a través de una ley ¿no? a través de una ley y en base a esta ley establece ¿no? que los gobiernos establezcan sus estrategias regionales de conservación de diversidad biológica por ejemplo a través de eso ¿sí? a través de esos instrumentos ¿no? de gestión documentos ¿sí? con carácter legal puedan ¿no? ratificar ¿sí? a nivel nacional que llegue a todos los niveles ¿sí? esa estrategia de diversidad biológica ¿bien? hay experiencias biográficas ¿sí? para que puedan consultarlo ¿sí? de todos los demás bueno de todos los convenios tratados que hablamos ¿bien? ahora miren ¿qué instrumentos nacionales de desarrollo sostenible tenemos? esta fue la estrategia nacional de cambio climático ¿ya? la estrategia nacional ¿no? que va al 2050 ¿sí? nos indica que es el principal instrumento de gestión integral del cambio climático que orienta y facilita la acción del estado a nivel nacional a largo plazo en base a esta estrategia nacional los gobiernos regionales tienen que sacar sus estrategias regionales del cambio climático ¿sí? para que estén alineados a esa estrategia y lograr sus objetivos ¿bien? nos indica no refleja el compromiso del estado peruano de actuar de manera integrada transversal multisectorial ¿bien? e involucra a los actores de la sociedad civil y sector privado al ser una política nacional ¿sí? que está bajo la rectoría ¿no? del ministerio del ambiente debe ser actualizada de acuerdo a la normativa metodológica ¿bien? conforme ¿no? al decreto supremo tal ¿bien? esta estrategia ¿no? como decíamos posee una visión al 2050 ¿ya? para lograr la neutralidad de carbono la resiliencia de nuestros ecosistemas medios de vida y sistemas productivos de infraestructura ya cumpliendo los compromisos ¿no? en el en la convención marco ¿no? de las Estados Unidos del cambio climático ¿bien? mediante esta estrategia nacional nosotros ratificamos este convenio la estrategia nacional de diversidad biológica ¿no? bueno que estaba en proceso de actualización ¿ya? estaba el 2021 ¿así? ¿qué sucede? a veces la juro castiago rotación permanente de las instituciones públicas limitan un poco estos instrumentos el ministerio del ambiente venía capacitando a los gobiernos regionales ¿no? a los profesionales para que puedan implementar sus estrategias regionales de diversidad de oro ¿ya? ¿qué pasa? yo entro digamos a un gobierno regional viene el especialista el ministerio del ambiente me capacita ¿bien? muy bien me capacita yo establezco este mi planificación mi plan para hacer mi estrategia regional genero actores involucrados reunión todo eso llega diciembre nuevo año ¿y qué pasa? a veces pues la parte personal gran parte del personal no renueva ¿no? entonces con todo el avance que tuve ¿no? la reunión plan documentación capacitación de los que especializan el ministerio del ambiente quedó en nada porque ya no continúa entra otro y reinicia todo o de nuevo ¿no? entonces digamos que eso es una flaqueza demasiado demasiado un crustá que está en el sector público ¿no? bueno entonces la estrategia nacional de acuerdo a la ley 26.839 que es sobre conservación y aprovechación sostenible es el principal instrumento para la gestión de la biodiversidad en el Perú y responde al carácter mandatorio ¿no? al convenio la visión de esta estrategia ha sido reformulada ¿no? y comprende seis objetivos y trece metas ya que en su conjunto ¿no? buscan detener la pérdida y deterioro ¿no? los componentes de la biodiversidad geológica mejora su gestión e incrementar oportunidades de uso sostenible ¿bien? y distribución justa de sus beneficios ¿bien? igualmente está la estrategia nacional sobre bosques y cambio climático ¿no? esta que mediante decreto supremo ¿no? de dos mil dieciséis se aprobó ¿bien? esta estrategia marca la pauta para el diseño e implementación de políticas públicas programas proyectos y acciones que permitirán al país enfrentar de manera integral y sectorial ¿no? los problemas ¿no? de forestación degradación y buscar su conservación ¿bien? bien si nuestra mayor fuente de emisión es la deforestación y el cambio de uso de suelo la concentración y esfuerzos por el manejo forestal sostenible es una prioridad en el Perú ¿bien? esto es importante lineamientos para la gestión integrada del cambio climático que la gestión integrada para el cambio climático está sujeta a alineamientos cuyo objetivo es fortalecer la gestión integrada del cambio climático a través de la implementación de un proceso de concertación multisectorial y multinivel de sector público y privado ¿bien? de la sociedad civil orientada diseñar fórmula e implementar medidas de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero ¿bien? ¿cuáles son los principios? sostenibilidad transversalidad enfoque ecosistémico territorial subsidiariedad y gestión por resultados igualmente establece el plan de acción en género y cambio climático un instrumento igualmente de política pública que busca asegurar que las acciones de mitigación y adaptación respondan de manera equitativa a las necesidades de mujeres y hombres ¿bien? instrumentos de información información y monitoreo de los gases de efecto invernadero aquí mediante el decreto supremo ¿no? del 03 de 2014 en MINAP aprobó las disposiciones para la elaboración ¿no? del inventario nacional de los gases de efecto invernadero el infocarbono es una plataforma el cual se define como un conjunto de acciones orientadas a la recopilación evaluación y sistematización ¿no? de los gases de efecto invernadero a nivel nacional bien acá bueno hablamos de instrumentos de gobernanza a través de que la política ambiental ¿sí? promueve la incorporación del cambio climático como una condición para el desarrollo sostenible ¿ya? aquí también les vuelvo a reiterar ya les vuelvo a reiterar en los estudios de impacto ambiental cuando si son evaluadores o son los que elaboran o consideren tenganlo en cuenta que las medidas de manejo ambiental que establezcan en su estrategia de manejo ambiental ya tienen que tener ese enfoque tienen que tener ese enfoque de desarrollo sostenible que permita que el proyecto que se vaya a ejecutar contribuya ¿no? a esta condición bien aquí el Perú cuenta con ocho medidas de mitigación apropiadas bien está el establecimiento del infocarbono ¿no? que lo veíamos ahí inventario nacional de gases de efecto invernadero la ampliación de la red de estaciones hidrometrológicas bien para la observación del clima es sumamente importante ¿no? todo con actualmente con los últimos eventos climatológicos que hemos tenido para hacer un país con tantos este eventos de fenómenos de líneas inundaciones sequías y que no tengamos digamos el soporte ¿no? de las situaciones metodológicas para que tengamos ahí ¿no? la fortaleza de predecir si va a suceder o no la incorporación de la gestión del riesgo ¿no? en el contexto de cambio climático fortalecimiento de la gestión de financiamiento ¿no? a través del foro ¿sí? gobernando bien la agenda climática de Lima a París se implementó con el objetivo de servir como una plataforma ya que integra y articula las acciones de diferentes factores para combatir el cambio climático están gobiernos con los indígenas sector privado social civil bien esta iniciativa ya logró como resultado el esfuerzo conjunto entre el gobierno de Perú y el gobierno de Francia bueno y dos instituciones de las Naciones Unidas bien acá ampliamos un poco ahí arreglos institucionales otras entidades ¿no? entendiendo ¿no? a todos nuestros subsectores del gobierno ministerios ¿no? el cual se gestione ¿no? el proceso del inventario bien compilar los inventarios sectoriales asegurar la calidad de los resultados documentar y archivar la documentación bien este inventario nacional de emisiones ¿no? a través de los reportes y la difusión ¿no? a través del BINAN y también del INE ¿sí? y bueno considerar también ¿no? la implementación o la existencia de ciertos instrumentos financieros para justamente gestionar ¿no? los gases de efecto invernadero ¿ya? que puedan suscitarse en el país ¿bien? ¿qué dice? que la comunidad internacional involucra agentes públicos y privados ¿ya? ha puesto a disposición de los países ¿no? de desarrollo programas que buscan atender su demanda y canalizar recursos para hacer frente al cambio climático de manera eficiente efectiva y transparente a su vez en el ámbito doméstico de desarrollar nuevas herramientas ¿no? que contribuirá a un flujo de recursos ¿cuáles son esos instrumentos financieros? ¿ya? por ejemplo ¿no? tenemos los fondos internacionales la FAO por ejemplo es el órgano de la la FAO de la FAO de la FAO de la FAO no se otorga no se otorga los países que inviertan en proyectos medioambientales mundiales ¿no? proyectos ¿no? que puedan ser relacionados a la gestión de cambios climáticos biodiversidad degradación ¿sí? son los fondos de adaptación está diseñado para financiar proyectos y programas de adaptación al cambio climático que sean países de desarrollo que sean PACCIN y los fondos verdes para el clima ¿no? provee recursos para inversiones en programas y productos en países de desarrollo que permiten revistas de inversión de sus gases de efecto invernadero y contribuyan a la adaptación al cambio climático ¿bien? a ver seguimos los fondos nacionales con el que Perú gestiona acciones del cambio climático a ver aquí esperenme por cinco minutos voy a cambiar de ubicación para que ya no haya este fondo de ruido ¿no? 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 a ver más o menos más o menos perdón la interrupción a ver ojalá que el ruido de fondo no moleste ya mucho a ver sí entonces hablamos de los fondos nacionales con el que Perú ¿no? gestiona que de cambio climático. Hasta el FONCOES, proyecto HACU-GUIÑAI, en el que fortalece emprendimientos de hogares rurales, ¿no?, para que mejoren las oportunidades económicas. El Fondo de Inclusión Económica en Zonas Rurales, ¿no? Busca lograr el acceso de la población de distritos seleccionados a los servicios de agua, planeamiento, electricización. El Fondo de Empleo, ¿no?, el que convoca concursos en los que diferentes instituciones de la sociedad civil presentan proyectos de captación y promoción del empleo. El Fondo de Promoción del Riego en la Sierra, ¿no?, el que financia proyectos de inversión pública, ¿no?, para mejoramiento de los sistemas de riego, ¿no?, del unidad. El Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional, que cofinancia proyectos de inversión pública y estudios de inversión, y las iniciativas público-privadas, ¿no?, modalidades de fomento, ¿no?, en la participación privada, y constitución de fondos públicos-privados, planes de incentivos municipales y los mecanismos de alianza público-privada. ¿Bien? A ver. Bien, chicos, entonces, a ver, este, para no cansarlos mucho, ¿sí?, vamos a tener un descanso ya de quince minutos, quince minutos, ¿sí?, y vamos a volver a hablar sobre la responsabilidad social empresarial, ¿ya?, a ver, ¿qué hora es ahorita? Bien, chicos, entonces, vamos a continuar, ¿ya?, para culminar. Para culminar, el tema de temas de referencia, o sea, desarrollo sostenible, un poco de gestión ambiental, la normativa ambiental, ¿sí?, bases fundamentales para lo que son estudios de impacto ambiental. Hablamos de la responsabilidad social empresarial, ¿sí?, la ERC, ¿bien? La Unión Europea, ¿no?, en el dos mil dos, ya se menciona la responsabilidad social corporativa. Aquí, la responsabilidad social corporativa se ha ampliado para incorporar, ¿no?, las agencias gubernamentales y a otras organizaciones que tengan un claro interés de cómo realizan su trabajo. Eso es fundamental. Bien, ISO, ¿no?, la Organización Internacional de Estandarización, ha optado, ¿no?, por mencionar la responsabilidad social de la organización. Bien, la OIT, precio de utilidad del término, responsabilidad social de la empresa, al igual que la actual iniciativa de foros expertos dirigidos por el ministro de trabajo. Bien, aquí menciona, ¿no?, ser mejores para las inversiones fue la primera definición de la responsabilidad social corporativa, generando utilidades y beneficios. Ser mejores para la sociedad, ¿no?, como un término asociado a ayudar a las comunidades aledañas, a la industria devolver parte de los recursos que habíamos tomado de la naturaleza, ¿no? Ser mejores hoy está asociado más que todo a identificar necesidades de la sociedad. Como lo mencionó, ¿no?, las Uniones Unidas, términos de qué? Comunicción, educación, acceso a la energía, agua, otros. Bien, ventaja, genera impacto hacia un mejor futuro. ¿Sí? Mejora la imagen empresarial, atrae, ¿no?, mayores clientes y nuevos inversores. Existen un tipo de ayuda y subvenciones por parte del Estado y los convierte en participantes de los procesos de la DLS y de las construcciones colectivas. Bien, la responsabilidad social tiene a la organización como su centro de interés. ¿Sí? Esto es importante. Vamos a ver. Y concierne a las responsabilidades de una organización respecto de la sociedad y del medio ambiente. El objetivo del desarrollo sostenible consiste en alcanzar la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto y en su planeta. Bien, la responsabilidad social está estrechamente ligada al desarrollo sostenible. ¿Sí? Esto es importante. Bien, como el desarrollo sostenible se refiere, ¿no?, a objetivos económicos, sociales y ambientales comunes, ¿no?, se puede utilizar como una forma de resumir la masa perspectiva de la sociedad que necesitan ser tomadas en cuenta por la organización. El consumo sostenible, el uso sostenible de los recursos y los estilos de vida son actividades relevantes para todas las organizaciones y están asociadas a la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto. Bien, memórias de sostenibilidad. Bueno, las empresas solo pueden subir a medio a largo plazo si resultan, ¿no?, económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente responsables. Este es el planteamiento de la denominada triple bottom line. ¿Ya? Como extensión del enfoque, ¿sí?, se plantea, ¿sí?, este traducido como triple cuenta de resultados que pretende conjugar al mismo tiempo la necesidad de transparencia de la empresa junto, ¿ya?, con el desarrollo sostenible. Bien, la información financiera hoy no es suficiente, ya que quedan fuera de este contexto muchos elementos esenciales de lo que se están demandando los demás grupos de interés, a saber, desarrollo económico y gobierno corporativo. Impactos ambientales, gestión proactiva, además de los impactos sociales de la organización. Para salvar ese vacío, menciona, ¿no?, se crean las memorias y informes de sostenibilidad que imprindan justamente, ¿no?, la información económica, social y ambiental de forma equilibrada. Bien, me indica, ¿no?, ser una empresa responsable no es solo realizar una memoria de sostenibilidad, ya, de hecho, la memoria de sostenibilidad es el último paso del largo proceso. Es la expresión en papel de todo el trabajo y desarrollo que se ha debido hacer para la responsabilidad social corporativa. Bien, acá es importante hacer todo. Y aquí hace mención ya a lo que son los stakeholders. Bien, deben disponer de herramientas de información que permita orientar sus decisiones hacia el objetivo de la sostenibilidad. En ese sentido, menciona, la finalidad de la memoria de sostenibilidad será la medición, divulgación y rendición de cuentos frente a los grupos de interés internos y externos. Bien, aquí vamos a enfocarnos un poco más de los grupos de interés y relaciones comunitarias. Y a los stakeholders. Bien, ¿cómo era una empresa principal, no?, aquella empresa cuya única preocupación era maximizar el beneficio. Eso es un beneficio económico, ¿no?, el mayor empeño, ¿no?, de los dirigentes de la empresa no podía ser otro que el de responder la confianza de los accionistas, ¿no?, con el objetivo de aumentar, ¿no?, de los beneficios. El único grupo de interés son los accionistas, los shareholders, ¿no? Y ahora, ¿no?, con las empresas actuales se da la teoría de los grupos de interés con los stakeholders. Bien, es el pilar principal del modelo actual, ¿no?, de la responsabilidad social corporativa y define a la empresa sostenible, ¿bien?, define a la empresa sostenible. La teoría postula que la capacidad de una empresa para generar una riqueza sostenible viene de la potencia, justamente, de cómo se llevan a cabo esas relaciones con esos grupos de interés. ¿Ya?, con esos grupos de interés. ¿Sí? Es el pilar, ¿cuáles son? Sí, los empleados, la sociedad, los inversionistas, ¿sí?, este proveedor, este cliente, etc. Bien, ahora, ¿qué se entiende, no?, por grupos de interés a aquellas entidades o individuos a los que pueden afectar, ¿ya?, de manera significativa, las actividades, productos o servicios de la organización y cuyas acciones pueden afectar, dentro de lo razonable, a la capacidad de la organización. Bien, esos grupos de interés pueden afectar a mi organización. Las organizaciones pueden tener muchos tipos de stakeholders, cada cual con diferente nivel de compromiso y, además, con intereses diferentes si en conflicto. Bien, las generaciones futuras, nuevamente, son determinadas por los dos de los dos. Bien, a ver, Rodrigo de Alfaro nos plantea la siguiente clasificación en función de las relaciones estructurales. En estas categorías se encuentran ya todas aquellas que tienen que ver con el inicio, creación o reposicionamiento estratégico de la compañía. Los de propietarios, accionistas, inversiones. De gestión, de gestión, son los más implicados, ¿no?, en el ejercicio de la gestión de la compañía. ¿No?, empleados, clientes, proveedores y los complementarios, que pueden ser comunidades locales, ONGs, medios de comunicación. ¿Sí? Incluye, igualmente, trabajadores, indicados, inversores, estados y entes reguladores. ¿No? Esto es importante. ¿Por qué estamos hablando de estos stakeholders? ¿Sí? Es sumamente aplicable. Ya tanto, digamos, cuando implementan sistemas de gestión ambiental en base a ISO 14000, ahí te pide que tengas ya un requisito de implementar, identificar, ¿no?, tus grupos de interés, tus estados y otros. ¿Bien? Y complementario, por otra parte, perdón, con los estudios de impacto ambiental, igualmente, ¿no? Te pide, ¿no?, te pide, ¿no?, que se identifique esos grupos de interés que puedan verse afectados, ¿no?, por, justamente, las, el proyecto a ejecutar. ¿Bien? ¿Metodología? Bueno, se traza un mapa de este proyecto, ¿no?, que será completado, no modificado. Debería incluirse a mayor cantidad de grupos sociales y preguntar a los que ya hay identificados, a quienes consideran que se debería convocar. ¿Sí? No se debe excluir a ningún grupo, ¿sí?, que no tenga buenas relaciones todavía, que se piense que no estarían dispuestos a participar. ¿Ya? A ver, metodología por responsabilidad, personas con las que se tiene o tendrá responsabilidades legales, financieras, operativas. Por influencia, personas que tienen o tendrán posibilidad de incluir en la capacidad de la organización. Por cercanía, personas con las cuales se interactúa la organización, incluyendo espécies internos, con relaciones de larga duración. Por dependencia, ¿no?, personas que más dependen de la organización como empleados, a sus familias, clientes, sustento, seguridad, etc. Por representación, ¿no?, personas que a través de estructuras regulatorias, ¿no?, o culturales representan a otras personas, líderes de las comunidades, representantes sindicales, consejeros, etc. ¿No? Mediante eso, mediante estas características, identificamos a nuestros grupos de interés. ¿Bien? Bueno, este es el estándar. Son estándares de la organización internacional del campo. ¿Bien? Esta es la descripción general del enfoque de una organización para la participación de las partes interesadas. Adicional a la orientación sobre la participación, consulte desde el crucero plan. Ya, la organización informante debe comunicar la siguiente, una lista de los grupos de interés que participan en la organización. ¿Bien? ¿Bien? El enfoque para la participación de las partes. ¿Bien? Este enfoque es en la participación de todas las partes interesadas, incluida la frecuencia de esta participación por tipo y grupo. ¿Bien? ¿Bien? Vienes realizados en el periodo de información. ¿Bien? ¿Bien? Y bueno, el tema de relaciones comunitarias. Ya, básicamente, estos son modelos de gestión social. ¿Sí? A través de un camino de consenso y confianza, ¿no? De diálogo, este, oportuno, asertivo, ¿no? Con las personas. Para establecer y mantener relaciones mutuamente beneficiosas, ¿no? Con el entorno social donde opera, ¿no? Una organización, un proyecto. ¿Sí? Mediante relacionamiento comunitario se identifican los actores sociales o grupos de interés. ¿Sí? Sus intereses en particular, definición, actividad, etcétera. Bien, el relacionamiento comunitario se concreta en programas estructurales, ¿no? A través de un plan de relaciones comunitarias, programas de monitoreo, visitas guiadas, gestión de relaciones con ordenes públicos, mapeo de informe. Curioso todo esto, ¿no? Lo aplicamos en los estudios de Baja Comunitario. Las medidas de manejo ambiental o social de un proyecto se enfatiza en un plan. Las relaciones comunitarias. El objetivo es regular, ¿no? La relación de las poblaciones con las empresas y ayudar a gestionar justamente, ¿no? Esos son los conflictos sociales que pueden surgir, ¿no? Evitar que estos conflictos surjan de manera hecha, se van, hecha, ¿no? En la parte de ejecución del proyecto. El plan de relaciones comunitarias resume principales medidas de manejo socioeconómico y forma parte, ¿no? De los estudios de impacto ambiental. Bien, que incluye un compromiso corporativo de responsabilidad social, ¿sí? Este, política de definición de tierra, sus servidumbres, ¿bien? Prevención social de manejo de impactos socioeconómicos, plan de consulta, política de responsabilidad social, definición de responsabilidad social. Bien. Bien, chicos. Este tema, ¿no? El plan, ¿no? De expresiones comunitarias será más detallado cuando se llegue a la estrategia de manejo ambiental. Ya que se dedicará, claro, a los siguientes módulos. Acá les dejo un poco de referencias bibliográficas. ¿Ya? Y con eso terminamos la clase de hoy. Ya, esta clase es bastante teórica, sienta las bases como un principio, todo lo referente, ya, al conocimiento de la base general, ya, de cómo el medio ambiente se fue ahí teniendo la llamada atención por parte de los países, ¿no? El nacional, y cómo, ¿no? Todos los tratados, ¿no? Que vimos, Kioto, Montreal, diversidad biológica, etcétera, etcétera. Todos ellos entran la base en lo que es, ¿no? Nuestra ley del Sistema Nacional de Baja y Impacto Ambiental y cómo aplicamos en los estudios de impacto ambiental. Bien.